Poco has de vivir, poco has de ver, y más bien pronto reconocerás que la verdad se le entre líneas en este mundo cruel cada vez más. Es una feria donde tendrá quien, quien tiene más. ¡Nada es verdad! Tu vida es tu libertad. ¡Nada es verdad! Cada sonriente promete mil cielos. Cada sonriente promete mil cielos. Cada sonriente promete mil cielos. Cada sonriente. Cada sonriente promete mil cielos. Quienes conseguirlos, entrega el papel. A veces un voto y siempre dinero. Si tienes dos manos, tu sudor también. Tu paz y a tu identidad. ¡Nada es verdad! Comida de calidad. ¡Nada es verdad! El mensaje electoral, textura y televisión, la homilía y el sermón, las memorias de la actriz, las pruebas de selección, la sentencia de incendio juez. ¡Nada es verdad! 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 ¡Nada es verdad!